Representa deportivamente a Alemania, Cristina Hammer, que nació el 16 de agosto de 1990 en Kazajstán. La última pelea de Matis fue el 1 de junio de 2013, más de un año en activa, frente a Yahaira Hernández, ganaba por knockout técnico en la quinta presentación. Ganó y perdió con Holly Hall y es perdedora de Cecilia Braekus, la boxeadora número uno del mundo, libra por libra, campeona welter de la AMB, de la OMB y del Consejo Mundial de Boxeo. Argentina en esta división, o muy cerca de ella, la tiene a Paola Casalinovo. Exactamente, en esta división. Campeona del mundo, consagrada en nuestro país. De la FIB. ¿Hannar salió alguna vez de su país? Es Kazaja, pero reside en Alemania, en República Checa ha combatido. 37 años para Matis. En Eslovenia, en sus inicios, pero todo por Europa. Lejos de visitar los Estados Unidos. Presentan a la bicampeona, Cristina Hammer. 69.200. Paola Casalinovo debe estar atenta a esta pelea, seguramente. Profe de educación física, preparadora física, Paola. Y se coronó campeona en su regreso al boxeo profesional. La regla de esta WM es Manfred Küchler, de Alemania. Buena talla, la de Hammer. A Anne-Sophie Matis la vimos en la pantalla de Taze Force. Mucha confianza en el rostro de la Kazaja. Serán 10 las vueltas. Tiempo de acción. En Alemania, en juego el título mediano junior de la Organización Mundial de Boxeo. Pantalón verde, pollerita verde para la bicampeona, Cristina Hammer. Rojinegra. Anne-Sophie Matis, la francesa. Sus mejores resultados fueron en la división Welter Junior y Welter. Para la nacida en Nancy. Vamos a ver cómo le juega el cambio de categoría. A Matis. El título está vacante. 1-10-8. Expectante hasta el momento la Kazaja. Hammer. Por ahora el juego de aperturas. Vamos a ver quién progresa con la mano izquierda. Bien adelantada. Busca profundidad. Matis. 37 años para la gala. Que ahí va contra las cuerdas ahora Hammer. Intenta el primer desequilibrio. Vamos a ver el primer empleo a fondo. ¿Quién será la primera en intentar el desborde? Buena movilidad de piernas por parte de Cristina Hammer. Utiliza todo el ring. Cuando se está terminando la primera vuelta. Campanazo. Se fue el primero en Alemania. Se fue el primer asalto en este combate por título del mundo. El concepto y la tarjeta de Silvana Karsetti. 10 para Cristina Hammer. 9 para Ansofi Matis. Utilizando todo el cuadrilátero. No solamente verticalizando el boxeo. Encontrando panorama. La veo más veloz también. Y muy frontal a Ansofi Matis. Primera vuelta. Round. Por el nerviosismo seguramente. ¿Qué se siente en la primera vuelta? Sí, nervios. Nervios. Sí, 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 totalmente. ¿Hasta qué te vas soltando? Hasta que encuentres la distancia. Hasta que encuentres la distancia de los rounds. Sí, sí. Las dos tienen buen alcance de brazos. Llegan muy bien con el jab. Ambas boxeadoras. Y esto es llamativo en Ansofi Matis, que combatió en peso welter junior y peso welter. Y como muy bien marcas vos, Erika, físicamente apropiada para pelear en la categoría mediano juniors. En el boxeo de damas, casi siempre los knockouts se dan por demolición, por suma de golpes. Es muy difícil ver algún knockout contundente. ¿Lo hemos visto? Sí. Sí, hemos visto vos. También a Alejandra Oliveras. Con Jackie Nava en México. Con Jackie Nava en México. Pero, atención, porque la francesa tiene 23 de 27. A Holly Holm casi la saca del rim. Y Holly Holm era una boxeadora muy fuerte. Por ahora se están acomodando ambas. No hay intención de desborde de una sobre otra. Centro del rim para la francesa. Allí va Matis. Guardia alta para la francesa. Molestando siempre con su mano izquierda adelante. Mucha más experiencia. 30 combates contra 17 de Cristina Hammer. Es que Hammer, la kazaja, tiene 23 años. Y Matis tiene 37 años. Matis debutó en 1995 como profesional. Para que ustedes tengan una referencia. Al año siguiente, Pablo Chacón conseguía la medalla de bronce en la Atlanta 96. Tiene mucho rodaje en el boxeo profesional. Y yo creo que debe tener la misma referencia que Marcela Acuña, ¿no? Siendo pionera en su país como boxeadora profesional cuando se terminó el segundo asalto. 10 para Sophie Matis empieza a mandar más que nada en el combate. En un asalto muy parejo. La pelea hasta ahora es pareja. No se sacan grandes diferencias. Está todo quizás en la lucha de poder. ¿Quién provoque más castigo? ¿Quién haga más daño? Bueno, boxeadoras muy fuertes físicamente. Un concepto, Erika, de todos los asaltos. Lo que veo por ahí un poco cuando Matis se confía en bajar la mano izquierda, el cruzado de Cristina Hammer la está molestando. Como que veo que es la mano que más entra en estos dos rounds. La apreciación, el concepto. Hoy con nosotros compartiendo esta tarde Erika Farías. Y ya estamos con la tercera vuelta. Hay un título en juego. Es el mediano junior de la OMB. La casaja de pollera verde es Cristina Hammer. La bicampeona del mundo. Este peso que no tiene ninguna campeona en la Asociación Mundial ni en el Consejo Mundial. Es un peso difícil en las damas. No se da con frecuencia. Sí, yo no sé con quién habrá peleado Hammer en mediano y en supermediano. Encontrar boxeadoras para colocarlas en esa división. Por eso me asombró cuando me dijeron la edad de 23 años y... Ya los campeonatos... Se hace muy difícil conseguir boxeadoras. El título del peso medio lo ganó en 2010. Lo habíamos dicho a los 19 años. Ganó la chance que estaba vacante frente a la italiana Teresa Perozzi. Pero después, todas boxeadoras de pocas peleas. Cuatro, cinco peleas. Buscan predominar en la corta distancia. Encontramos a una japonesa. La veo más rápida a Cristina Hammer, pero quizás más fuerte los envíos a... A Matis. A Matis. Sí. Más movilidad ahí en Hammer. Como que la conmueve un poquito. La conmueve un poquito a... A Cristina. Es más vistosa. Sí. Ahí aparece el cruzado de derecha de Hammer. Suena la campana. Se terminó la tercera vuelta. Todo para Silvana Garcetti. 29 para... 10, perdón. 10 para Hammer. 9 para Ansofi Matis. 29 para Hammer. 28 para Sofi Matis. La diferencia es mínima en la velocidad. En la lectura del combate. Saca la primera diferencia. La kazaja que reside en Alemania. Todas las miradas puestas en ella. Es la boxeadora joven. Doble campeona. Es la que está invicta. Y es la que hay que cuidar también. Pero le ponen un desafío importante que le suma a su carrera. Están acostumbradas, además de entrenar con este tipo de boxeadoras fuertes, rústicas, duras. Cuarta vuelta, Sergio. Ya estamos en el cuarto asalto. La pelea está en el momento cerrada. Ha trabajado mucho el árbitro, Manfred Kukler. El alemán, bien por Hammer, combinando y llegando. Empieza a marcar la diferencia en la velocidad con sus golpes rectos. Y está tirando con mayor bravura. Le está metiendo presión a la pelea Hammer. Hammer, más decidida salió la kazaja. A intentar encontrarse con la victoria. En los contragolpes puede llegar un poco mejor Cristina Hammer porque la francesa es muy frontal también. Y le da ese espacio para que ella pueda trabajar. Y la mano derecha empieza a encontrar un buen recorrido en Hammer. Ahí está. Lo que veníamos marcando. Cómo ella se hace el espacio en una pelea desordenada para meter la mano nuevamente. Lo más claro está el momento de lo que estamos viendo del combate. Cómo se sobrepone una sobre la otra. Sigo insistiendo que los golpes de la francesa le duelen a Cristina Hammer. Pero va muy expuesta también. El torso muy frontal. Además de que va muy vertical, muy frontal. Se expone demasiado cada vez que ataca. Y ahí lo aprovecha Hammer. A medida que avanza el combate cada una empieza a poner de manifiesto sus puntos más fuertes. Tendría que calmarse un poquito también Sofi Matis para poder encontrar el espacio. Clarificar algo mejor las acciones. Campanazo se terminó el cuarto asalto. Pelea pactada a 10. La tarjeta y el concepto de Silvana Carce. 10-9 para Hammer. Otra vuelta más. Cuando marra el ascendente de mano izquierda a Sofi Matis. Y la que conecta con profundidad y con certeza. Fíjese Charito. Cómo abre bien los ojos para mirar los envíos de su rival y trabajar después. Erika, ¿te gusta la pelea? Sí, está entretenida. Tiene adrenalina. Y me gusta técnicamente Cristina Hammer. Para hacer un peso alto. Es bastante prolija y me gusta como camina el cuadrilátero. Eleva mucho este tipo de boxeadoras. La mirada ajena, ¿no? Sobre el boxeo femenino. Sí, sí. Te alimenta muchísimo. Aparte, el hecho de tener ese nivel también afuera. Es como que es lo que te lleva también a creer grandes desafíos. Y entiendo que tiene otro respeto el boxeo femenino en Europa que en toda América en general. Cuando ya estamos en el quinto asalto. Quinta vuelta. Sergio Charito le pone voz al relato por Tice Sports. No es la pelea central. Si usted se suma ahora a la pantalla del Tice Sports, tendremos dos combates más. ¿Cuándo? No, no. Fue un golpe en la nuca. No pasa nada. La tenía amarrada. Sí. Y el que agarró no fue. En el amarre se la sacó de encima. Pero atención que le está costando levantarse a Cristina Hammer. Sí. Le pegó en la nuca y la estabilizó. Va a ser clave el trabajo. Hasta tiene cara de mal a Sofi Martí. Del director de cámara. No está bien Hammer, ¿eh? No está bien. Observen. El referee no sé si vio esa mano por eso mismo no. Acusa un golpe en la nuca como lo marcaba Erika Farías que hoy nos acompaña en el estudio de Tice Sports. Y ahora, ¿qué resuelve el árbitro? ¿Marca la descalificación? Tendría que ser. O le dará un minuto para que se recupere. Pero ya están los asistentes. Para mí la pelea ya tiene punto final, ¿eh? No puede seguir. No, no, no puede seguir. No está bien. Qué desenlace inesperado. Marca el codo el árbitro Manfred Kukler. Le estaba haciendo una llave. Y con el otro brazo conectaba. Esperando por la resolución. Esto pasa en estos tipos de peleas cuando los rivales no son muy limpias en el momento de boxear. Donde vienen los cortes, los cabezazos. Pero la pelea, a pesar de entrar en un forcejeo, era leal, limpia. No había mala intención de ninguna de las dos. Pero ya le están sacando el gol antes. Pero el golpe que dio la francesa se vio bien. Fue alevoso. Debería ser descalificación. ¿Este es el tercer round o el cuarto? ¿Quinta o el quinto? Y ya va a tarjetas. Iría a tarjetas. O la descalifican. Y se corona campeona Cristina Hammer por descalificación. Creo que sería el fallo lógico con respecto a la seña que hace el árbitro de la utilización del codo por parte de Anne-Sophie Matis, la francesa. En cualquier momento va a aparecer la repetición. La imagen que nos permita a todos nosotros dilucidar qué fue lo que ocurrió. Pero es indudable que, ante la queja de Hammer de que le pegaron en la nuca, no hay reclamo por parte de la francesa. Y eso me parece que también nos da la certeza. Aquí lo vemos. Ahí tenemos la repetición. Ahí pasa el ataque. Matis. Hasta ahí, todo normal. Hasta ahí, todo normal. No, en el oído le pegó. No le pegó. No, no, yo no vi un codazo. No. Vi que le pegó en la parte del oído. Aquí tenemos otra imagen. A ver. Pero la queja de Sophie Matis es lícita también porque la tiene amarrada. Sí. Tienes amarrando el brazo izquierdo. Eso es de inexperta. Los golpes en el oído son terribles. Yo lo padecí en la última pelea con Delfín Pearson y te abomban arriba del rim. Son terribles. Aparte el modo de caer, lo que les cuesta todavía es recuperarse a Cristina Hammer. Ahora Hammer marcaba un golpe en la nuca, golpe que no existió en la nuca. No, no, no. Todos los golpes fueron en zonas, digamos, avaladas por el reglamento. Sí, sí. Me pareció ver un golpe en la nuca, pero como fueron rápidas las manos que entraron, no pude ver, apreciar bien el golpe. Pero ahora se notó bien que fue en la parte del oído. Recuperó el semblante, Cristina Hammer. Ahora se la nota más tranquila, más relajada. Otra vez nos la imagen. Esto sucedía en la quinta vuelta. Ahí la amarra y le pega el último, quizás. El último golpe estuvo de más. Tardan como acá los jueces para... La francesa saluda a la gente. Se la nota con el deber cumplido. Pero ella interiormente sabe que le cabe la descalificación. O mejor dicho, que la van a descalificar. ¿No tiene un parecido a Débora Dionisius, Cristina Hammer, pero en morrocha? Sí. A la gurisa. A la gurisa. Y esta chica tiene un parecido a una boxeadora aficionada que estuvo en nuestro país. Rubia. ¿Aficionada? Bueno, el fallo de la pelea. Descalificación, no. Todavía está en otra galaxia. Descalificación. Matiz. Matiz. Y así, sigue dentro de la clasificación. Y así, nueva. VWU, WWF. ¡Embra al middle gewicht! ¡Aus de boxe! ¡Aus de boxe! ¡Aus de boxe! ¡Cristina Hammer! ¿Por qué tendría que haber otra Cristina Hammer y Sofía Matriz? ¿No? ¿La segunda? Sí. Por el momento hay tricampeona del mundo. Cristina Hammer. Creo que ella no está alegre tampoco. Y yo no sé hasta qué punto entiende. No está recuperada. No se dio cuenta de lo que está pasando. Le colgaron el cinto. Allí está, con sus cinturones. Logró una corona más. Pero claro, el sabor agridulce de que no era el modo quizá que pretendía ella poder conquistar este cinturón. Le indican todo lo que tiene que hacer a Cristina Hammer. Hay que estar muy atento. Allá está el rostro de la kazaja que se mete en la historia del boxeo femenino. Campeona mundial en la categoría mediano, supermediano y ahora mediano juniors. Hacemos una pausa y seguimos con lo mejor de boxeo de primera, hoy desde Alemania.